Bueno, pues, bienvenidas a este, a su nuevo programa, Fashion Photo Raúl. Y tenemos en el capítulo de estreno a... Nada más y nada menos que a Garzón y Nina de la Fuente. Amo estos programas donde gritan cuando viene el invitado. Exacto. De Garzón, la verdad. Aunque ni mis emociones. Con público en vivo. Con público en vivo. Hay que pagarles su torta y sus 100 pesos. Me encantó que estuvieron formados afuera del foro 3 toda la tarde. Estamos aquí en la H Plataforma, que es como ya el Televisa de los podcasts. Grandes contenidos. Tiene muchos contenidos. Yo ahorita pasé a vestuario, juntos estaba escenografía y así todo, todo, todo. Y llegó la chica de catering. Ay, no, buenísimo. Beso todo. Oigan, gracias por venir. Para mí significa mucho que ustedes dos sean las personas invitadas para el primer episodio de este programa. ¡Es el primero! ¡Es el primero! El piloto que le llaman. Igual es el que no sale. Porque es así. No, este, porque, pues, obviamente uno se siente con la confianza. Este, para la gente que, pues, ya me sigue en redes, no saben qué. Pues he tenido ya, este, un camino explorando el drag. Y, pues, la verdad, de la mano de Garzón y de Nina de la Fuente. Yo suéltame, chico. A mí no me andas atiduando estos podrios. No me responsabilices de tus malas decisiones. Esto, esto, calzón, esto es producto de tus pinches malas decisiones. Sí, por eso, mira, venimos, tenemos, este es el cabello natural que tenemos, las dos. Ella lo sacó. No, me encantó. O parecemos el elenco del musical de Como Estuviera Treinta. Mira, ella es cuando estaba chica encerrada en el clóset y yo ya treinta años después. Me encantó. No, pero, este, mucha gente a lo mejor no sabe como de qué onda con el mundo drag. No sé si alguna de ustedes le quiere explicar como de cómo llegó este mundo drag, qué significa. Pero vamos a empezar con ir. Mi madre estuvo ahí en el principio de los tiempos. Yo fui la piedra angular, yo fui la piedra roseta. Todo esto era pasto. Yo vi show en las primeras cavernas, amor, aquí. Ay, no, te daban propinas así con pinche puro pterodáctilo. El meme de repil saliendo del agua es Nina, pero con una peluca. Soy, lo mucho, una vecina dantesca de Botticelli. Así como, ya, dieciocho y pocas mezcladas. Pues nada, yo llevo, ay, ya un ratote, nueve años siendo obrera del glamour. Guau. La verdad, amor, ya, no, ya vieja. O sea, yo ya fui de las que, de las que caminó. De las que caminó para que ustedes bolas de zorronas, berijonas, pudieran caminar a gusto y en tacones, preciosa. Claro. Entonces, pues yo ya llevo un ratote travistiéndome. ¿Y cómo empezó? O sea, ¿tú viste algo en la tela o viste a París Bang Bang? No, yo empecé, o sea, porque yo me hice amiga de París y de todas ellas. Y yo las veía, o sea, como que en el mar, ahí dándolo todo. Todas sudadas y todas asquerosas. Pero yo decía, ay, son diosas, se ven maravillosas, las amo, yo quiero ser como ellas. Y un día, pues. Pon las fotos para que veas lo que ella estaba viendo y pensaba que era el alto estándar. Pero imagínate, o sea, es como de, mira, ¿qué hay en el piso tus estándares? Así como de, güey, te lo juro. Pero yo las veía así como diosas inalcanzables, amor. Entonces, pues, era una maravilla. Y pues yo un día, pues ya dije, ay, pues me decidí y me fui y me travestí. Y pues ya leí el resto de esa historia. Empecé a trabajar. Este, la más draco, inoficial, después todo eso y pues ya. Ay, qué bueno. Pues muchas felicidades. Garzón, ¿cuál fue tu historia? Mi historia es que, bueno, ojalá mi papá no me hubiera abandonado. No, este. No, yo empecé a hacer drag justo a raíz de conocer igual a todas estas zorronas. A todas las de la más, de la más draga, dos. Ajá. Porque alguna vez tuvimos, digo, yo veía, yo empecé a ver, a consumir drag cuando estaba en la carrera. Empecé a ver Drag Race. No recuerdo si era la quinta temporada. Creo que sí. Y este, y al principio fue como de, ¿qué es esto? O sea, yo escuchaba. A mí también me gustó. A mí también me gustaba. Yo soy queretana. O sea, para mí así decir, hay hombres vestidos de mujer en la tele, era como. Cruz Cruz. Esto no lo permite mi... Se lo tenías que decir al padre al confesarte. Exacto. Ajá. Al hombre en vestido. Al señor en vestido. Y este, y me acuerdo que mi roomie me llegó con la computadora mientras nos mudábamos. Y dijo, ay, ve esto. Y yo así de, ay, Drag Race. Ay, me canto. Le echabas agua bendita a la computadora. Y yo así como de. Que se descomponga. Y entonces, me acuerdo que sale Sharon Needles y yo dije, madre. Sí te veo, ¿eh? Sí veo, sí veo la influencia. Ajá. Van a terminar igual. Y además, ustedes tienen un podcast juntas. ¡Mega! El gran podcast. Ya va a regresar. Sí, sigue, ya nos sigue. ¿Cómo está la onda? Ya va a regresar. Ya va a regresar. Es que se nos vino la gran pausa. Ustedes tienen que ver, tienen que ver, eh, deberíamos estar sobrias. No. Ojalá estuviera sobria. Ojalá. Pinche perra. Ay, bueno. Con permiso. Muchas gracias. Esto fue todo. Güey. Hasta luego. ¿No estudió? Hace un foto, Raúl. Ay. Ay, no. Ojalá estuviera sobria. El podcast. El podcast. Venga, tenemos un episodio con la señora. Tenemos un episodio con juntas. Que hablamos de una cosa muy controversial, de cuando algo no cuaja. Ajá. Que sea de los casi peritos. Como tener un bebé con un hombre con un hombre. Lo he intentado. Lo he intentado. Y créeme que por más que le damos, no. Oigan, pues vamos con este programa. En realidad, se trata de revisar sus looks. Y vamos con las peores fotos de estas reinas. Esto se llama Tres Tragedias Travestis. Tenemos este buen look. Jesús me ampare. Que es el de Garzón. Vamos a empezar con madre. Vamos a empezar recio. Vamos a empezar con madre. Garzón. Este, ¿qué estaba pasando aquí en tu vida? ¿Fue tu primer drag? ¿Qué es? ¿Qué? Es mi primera vez en drag, bebé. Y eso fue en un Halloween. Híjole. Ni siquiera traigo peluca. Es mi propio cabello con extensiones. ¿Lo tenías así de largo? Ah, ok. Ajá. Me hice un molote y luego me puse las extensiones. O sea, ve lo huesudo que tengo el pecho. Y traes pierna desnuda, puta. O sea, pierna desnuda, sin media. Me depilé de la rodilla para arriba. Ay, de la rodilla. Solo de la rodilla para arriba. Claro, bebé. Se iba a traer esos. Ay, ni siquiera había botas largas en esa época. Ay, qué era. Me encantó. ¿Y qué era? Era justo cuando Ariana Grande empezaba a sacar sus botas largas. Entonces, en las tiendas todavía no había. Ah, bueno. Justamente, o sea, nosotras también. Y menos en Querétaro. No conseguíamos, o sea, botas. Y nos hacíamos un hechizo con una calceta. Ajá. Esa es una calceta larga con un zapato de estos que son como de tiritas para amarrarse. O sea, porque sí había peruanas que carísimas de París. O de mujer, ¿no? Como número de mujer, que sean números más chicos. Nosotras somos mujeres. Yo no sé de qué es nuestro. Yo no vine a este contenido a que me malgenerizaron. Tú porque compras tacones en Bubblegummers, mi amor. Exacto. Zapato bajito. Zapato bajito. Galleta. Este, pero bueno, además de lo huesuda, pernuda, este, de piladudas. ¿Te pusiste maquillaje en las piernas? Y viste un pollo. No, 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 no. Haz de cuenta que este maquillaje lo hizo una amiga mía. Ah, ¿tú no te maquillas? No, en este, en este drag en particular, no, no este me maquillé yo. Porque justo quería verme bien. Entonces mi amiga dijo, ¡ay, yo maquillo! Y dije, bueno, maquillé a mí en drag, me tapó la ceja y todo. Y pues mira, el gran bodrio, ¿no? ¿Y la chamarrita dónde salió? Esa chamarrita la compré en Sara. Sí. Esa fue una vez que mi papá me dijo, ¡ay, te voy a regalar de cumpleaños! Este, dos mil pesos en cualquier tienda que quieras. Entonces fuimos a Sara. Y yo, bueno, dos mil pesos. Esta chamarra era no. Sí. Esa chamarra es de la sección de hombres. Sí, hay mucho de ella. Ajá, era chamarra de biker, este, de pura lentejuela negra. Es la que tenemos. Ajá, es esa. Sí, porque los dos la tenemos, porque los dos son los jotitos, jotitos que compran en Sara. Y llegué y la agarré y estaba en descuento, estaba en 1999. Le digo a mi papá, yo quiero esto. Y mi papá, sí. Y mi mamá, pues te jodiste porque le dijiste dos mil pesos y lo que él quisiera. Y todavía no le dijiste ni para qué era, ¿no? No, yo la había comprado para usarla de jotite. Haría la entre. Pero, ajá. Pero no, acabó siendo para travestismo. Me encantó. Y me encanta que casi siempre nuestros primeros maquillajes drag son así de sorprendidas, ¿no? Como de ceja y madre, así como de dos. Me quedo bien arriba la ceja. Muy bien. Y este es el drag, garzón. Jesús Marejo. Esa es la primera. Sí, sí, lo ves en una foto de perfil de Grindr y dices, no mames, vámonos. Esa es la primera, vámonos, pero de aquí corriendo, mi amor. Esa fue la primera vez que yo me maquillé full. Creo que esta foto me la mandas. Esta tuve el nervio y la audacia de mandarse la niña de la fuente cuando niña de la fuente no me conocía bien todavía. Y ella tuvo el nervio y la audacia de decirme que me veía guapa. Imagínate. Ay, qué linda. La verdad, la verdad. O sea, dejando de todo eso, aunque sí te vas culera, la verdad, he visto cosas peores. Ahorita dices. He visto cosas peores. Entonces, la verdad, para uno de tus primeros maquillajes, la verdad es que estaba bien. Oye, ¿pero qué estabas pensando? Así como de ay, quiero más. ¿O por qué te pusiste maquillaje hasta acá? Ay, neva. Es que te tenía que jalonear. Es que, ajá, eso lo hago todavía para taparme las patillas y poder pegarme la peluca más atrás. ¿Aquí todavía no te ponías la peluca? No, todavía no tenía pelucas. O sea, yo haz de cuenta que lo que hago ahora es que mi ceja empieza en la raíz de mi ceja natural y termina dentro de la patilla para hacerme el ojo más largo. Y las cejas, me encanta que es como de puntillismo, ¿no? Es que imagínate, no tenía ninguna clase de... YouTube. No, no, no. Esto fue durante la pandemia. Ya hay YouTube. Espérate, es que esto fue durante la pandemia. ¿Ya había YouTube? Sí, pero estábamos encerradas y un amigo que estaba en ese momento en el elenco de la jaula de las locas hizo su cursito de maquillaje drag y nos mandaba a nuestra casa el kit con brochas y todo. Entonces, yo no tenía el Elmer's. Yo tenía un Pritt y el Pritt no funciona igual para taparte las cejas. Claro. Y me quedó toda venosa. Es el Elmer's, el Dixon. Ajá. No hay de otro. Toda venosa y en lugar de usar un delineador líquido, usé un lápiz delineador. Es por eso tiene esa textura. Yo pensé que era eso a propósito. Sí, claro. Le hice con carbón, así. Sí, sí, con carbóncillo. Con colores pastel. Sí. Ok, muy bien. Este look. Aquí ya te ves más construida. Chava rockerona, chava del chopo. La misma chamarra, ¿no? La misma chamarra, el mismo cinturón, porque en esa época tenía el mismo zapato, sí. Porque si te fijas, traigo la calceta y traigo el zapatito enredado donde se aparece el bota. Y aquí tú te desfilaste todo menos, más bien, no te desfilaste las entrepiernas, ¿no? No, no me acuerdo. Creo que sí, sí me había desfilado las piernas. Creo que sí. ¿Pero solo esta parte o toda? Toda. Yo sí, marqué los círculos en mis medias y me hice pundillismo con el vello. Pues es que no entiendo cómo de la rodilla para abajo sí te depilaste. No, de la rodilla para arriba. O sea, todo eso estaba depilado y de acá, ¿no? Porque ya las pantorrillas de Judas. Esta es la primera vez que salí en drag en público. Aquí en la Ciudad de México. Y fui a ver la carrera drag. ¿Y aquí estás en una tienda de lentes? Porque un amigo... En San Juan. Espérame. Tenía una tienda de lentes en Zona Rosa. Entonces nos arreglamos ahí en la bodega y de ahí cerramos la tienda, salimos y regresamos después a quitarnos todo para poder yo regresar a la casa de mis tíos. Estaba viviendo con mis tíos en esa época. Pero, o sea, fíjate cómo ya no tengo ni uña, o sea... Ah, te falta una uña. Esto es viejísimo. Ajá. Esa peluca me la prestó una amiga. Hugo Blanquete, sí. Hugo Blanquete, ajá. Esa es la peluca de Hugo Blanquete por excelencia. Y la carita está bastante bien, ¿no? Sí, creo que ahí ya... Ahí es Chavita. Ahí es Scarlet. Sí, se ve bien Scarlet. Es cuando yo era Scarlet o Horror. Es Scarlet o Horror. Me acuerdo porque cuando llegué a la carrera había un fotógrafo y era como de, ay, vas a participar, no sé qué, y yo no... Y yo sentí como muy bonito que me preguntara si era una de las participantes porque dije, claro, las participantes son así como, ¡guau! En esa época era creo que el All Stars y me acuerdo que en ese capítulo estaba Eva Blunt, estaba Ivy Saliosa, estaba Memo Reidy. Ah, yo fui a ese. Ajá. Pues muy padre. Vamos con los peores looks de Nina de la Fuente. Esa soy yo, bebé. Tras, bebé. Es que aquí sí veo un poco garzón, ¿no? En este look medio darky, labios morados. Bebé, una vergüenza. Estrellitas. Una puta miseria. Esa era... Cuenta. ¿Qué está pasando? La noche miseria era cuando yo hosteaba a la baby. Así, también, hace 200 años. Cuando yo hosteaba a la baby. O sea, te pagaban por ir así. Sí. Imagínate. Si te pagaran por ser fea, espera, si te pagan. O es cuando les pagaban así de que con chelas. No, ahí yo ya cobraba. Ella cargaba los cartones de chelas. Amor, ahí lo peor es que ahí yo ya cobraba como feminosa. O sea, ya era una cosa horrible. O ahí yo ya había salido de la más draga. O sea, ya. Sí, güey. O sea, era horrible. Pues no fue un mal día. Y fue una noche... No, puta. Fue una noche emo. Fue una noche emo. Respeta a tu abuela. Ves la depresión y la zozobra ahí en ese look. Por eso yo quería reflejar eso. Fue una noche emo. Entonces yo dije, güey, emo me va a hacer como una estrellita ahí. Y un look dark ahí. Y ojos de muerta. ¿Por qué no? Aparte, traigo literal... O sea, traigo como... Es como una batita. De laboratorio, ¿no? De doctor. No, esa batita se la robé a Alexis 3XL. En la más draga, justamente. Cuando hizo a Doctor Ciencias. Fue la que... No, fue la que usó de revelación de su traje de Juanga. ¡Oh! Y a Nina le daba tres vueltas. Y a la fecha la sigo usando yo de reveal, ¿eh? Era como de Armando Manzanero. Entonces, sí, la verdad. Ajá, era como del looksito así como de que estaba atrás de la palmera. Sí. Y entonces ese se lo chingó. Y así me la puse, como con un cinturón. ¡Ay, no, amor! Lo peor. Y una peluca así como... O sea, como de... Como que me tapaba la cara negra, pero vieja. O sea, un gato. Un gato, un gato así. Verga. Horrible. Y nadie te dijo nada. Era un concepto, amor. Es que en esa época era el gran drag mexicano. ¡Guau! Aquí sí parece tu abuela. O sea, si tú me dices aquí... Siempre parece mi abuela, pero es mi madre. Ahí parece una vita al cristal metro. Tu madre. Bueno, vamos con este look que está increíble. ¡Guau! Este look como... ¡Guau! Espera. Necesito ver esto de cerca. Necesito ver esto de cerca. ¡Qué de mal la pose! Ese fue... Es que esa me la tomaron así en fragante, amor. Yo estaba haciendo palenque. ¡Está increíble! Yo estaba haciendo el gran palenque. ¿Qué estaba pasando ahí? Ese también fue así como... ¿Qué dolió? ¿Dónde está mamá? Me atreví a dar show. Ahí sí. O sea, imagínate. Sí me acuerdo de este día. Sí me acuerdo de este día. Era de un... Fue de un Pride. Fue el primer Pride después como de... Creo que el del 2021. Que ya medio como que ahí iba, que la pandemia y que no sé qué. Y, güey, no tenía quien me hiciera un vestido. Entonces fui a la lagunilla, a de estos lugares donde hacen vestidos de 15 años. Ajá. Y le dije al señor de los quinceañeras, le dije, güey, quiero. Así le entregué una referencia. Y, güey, me hizo lo que él quisiera. La estola, la estola yo la tenía de otro look. Ok. Entonces la estola es aparte. O sea, que es lo único decente de ese look. La estola y los apartes. ¿Y cuál es la referencia? ¿Podría ser el de quinceañera de Anaí? Era un vestido blanco que yo lo quería así como que según yo tuviera una escarola como de la bandera trans, según yo. Y, güey, no, o sea... Pero como acuarela se le mezclaron todos los colores de la híquera morada. Y luego se me ocurrió ponerle ese pinche cinturón negro horrible. Ay, no. De dos cebillitas. Güey, horrible, horrible, horrible. Y aparte tenía así como que nomás así chirri aquí enfrente. Un poquito de vuelo nada más. Ay, no, un bodrio. Sí me acuerdo que madre ese día nos escribió a suculenta y a mí así diciendo como de es que no sé qué está pasando, no sé qué ponerme, no sé qué hacer. Sí, ya. Sí, claro. Y tú no eres el que, oye, ¿te presto algo? No tenía. ¿Qué tenía yo? Ah, es que era pandemia. A ver, ¿qué podía yo prestarle a Nina de la Fuente? No, además, o sea, por Dios, ve la diferencia de tallos. Bueno, yo sí. Pinche perra. Bueno. También tú. Le dije, tengo ahí unos pantalones oversized que puedo usar de guantes, mi amor. De guantes. Bueno, pero mira, por lo menos la media bastante bien. Sí, tenía media de piedra. La show de la más, ¿no? Con Vanessa Claudio, creo. Ajá, y hicimos hoy la más con Vanessa. Y yo ahí hosteándole a Vanessa y... ¿Y qué bailaste o qué estás bailando aquí ni te acuerdas? Pues la de Vanessa, el palenquito de Vanessa. Ajá, ya sé cuál. Ay, yo que ping-pong, por lo que estoy diciendo. Ping-pong. Este es increíble. ¿Qué es esto? Es una joya, güey. Es que Nina de la Fuente. No había visto esto jamás en la vida. No había visto qué bueno, qué bueno no lo vea nunca. No, pues ya tené el internet, bebé. Olvídate. No, y ahí sigue. Ya lo vieron todos. Ahí sigue. O sea, de hecho, si usted lo busca, o sea, sale la pasarela, amor. Ah, y es el de... Yo soy queer porque tengo tatuajes. Es el Iconic Track Fashion de no sé qué. Fue como un chirrid reality show que se hicieron de diseñadores de moda que vestían drag queens. Que estaba Lolita Cortés. Que estaba Lolita Cortés y que le puso... Que ella era queer porque usa tatuajes. Ajá, y le puso una rastrada en Chanté y a Hunt TV. Entonces, a mí Lolita Cortés me dijo cosas preciosas siempre, pero esa vez era el episodio... Ah, ¿sí? ¿Te dijo que eras preciosa? No, espérate. Ese era el episodio de Drag Kings. ¡Qué bueno que sos Drag Kings! Entonces yo fui Drag King y ahora... O sea, era Drag Kings y moda queer. Imagínate nada más. Entonces, güey, este niño... ¿Y tus tatuajes? Que se llama Leonardo Mena. Güey, me vistió con esa madre. O sea, güey, de él era la chaqueta. Luego me puso un short, que era literal el short con el que trapeas. O sea, era un short así de que... Adidas viejo, así, roto. Claro, el de que va a estar aquí. Ajá, sí, sí, sí. Con el resorte aguado. Yo me puse ese body, que es un body de mesh ahí, y un arete porque dije, bueno, me voy a ver la alternativa. O sea, tú traías el body. Sí, el body yo lo traía. Y me puse ahí unas medias y esas botas también eran mías. O sea, pero eran mis botas de peladito. ¿Y qué sí? ¿No? Claro. Y así salí. El nervio. Igual el abrigo no estaba tan mal. Ahí sí ya. No, el abrigo estaba mono. Pero a ver, yo nunca vi este programa. Esto era cosa del diseñador, ¿no? Tú eras solo la modelo. Yo era solo la modelo. O sea, yo no tuve injerencia en ese look. Sí, o sea, el pedo era del diseñador. Sí, el pedo era del diseñador, sí. Y bueno, vamos con las tres mejores fotos de estas reinas. Es podio personal, perra. Ahora vamos con los mejores looks de garzón. Y vamos con este, que es el más actualizado. Me dice el más reciente. Sí, o sea, ve, pinche glow up, bebé. Esa peluca, la original es mía. Ya la usó todo mundo, pero mis fotos tardé en sacarlas, la verdad. Sí, tres años. Pero esa peluca la hizo Usotsuki. Y el vestuario lo diseñé yo, pero lo hizo Koatsin. Y es un chaleco que está lleno de estoperoles. Está completamente cubierto de estoperoles. ¿Tú lo hiciste? No, lo hizo Koatsin. Ay, acabas de decir. Bueno, atención. Y trae una tanga que también está llena de estoperoles y tiene unos cinturones que lo hacen como si fuera... No, sí, trae como de para Jogstrap, sí. Oye, ¿y para ir al baño y así? No, pues no vas al baño, bebé. A ver, a ver, Raúl. ¿Cuánto tiempo llevas travestiéndote? Bueno, yo pienso que la gente tiene que ir al baño. O sea, es incómodo, pues. Nadie va al baño. Cuando estás en drag, no vas al baño. No existe el baño. Chupas como pendeja y te atragantas del alcohol. No vas al baño. La psiquitis es tu mejor amiga. Ay, Dios mío. Ya quiero llevarla a hostear para que vea lo que es amar a Dios en... Meada, meada. Meada, meada. Claro. Varias amiguitas están meadas en el chupo. Ay, que me mejillita. Ay, me duele. No, a mi madres. Me ayudas medio en la terraza y te estrepas, cabrona. Te estrepas y haces el kiki, cabrona. Aquí ya había botas. Peor, el mami. Ya había bota. Esta no me acuerdo si es la Milton Pajer, no. Es que son las botas. Nina y yo decimos que Steve Madden es Milton Pajer. Ay, qué perra. Y tengo unas muy hermosas que creo que están en el otro look que son de puro cristal negro. Oh, ok. Y el maquillaje también tiene cosas, ¿no? Aplicaciones. El maquillaje tiene unas, este... Es como un face jewelry. Es... Oh, es un face jewelry. Que es un... ¿Un face jewelry? Ay, perdón por saber hablar. Y tiene estas cosas que son como... Muy mutante, diría tu hermana. Muy mutante. Muy de astra, sí. Y este... Que también ya la trae medio mundo. Como armadura, sí. Pero cuando yo me tomé la foto hace 350 años... Nadie. Nadie la traía todavía. Pero pasó lo mismo que con la peluca. Ok. Muy bien. Pues muy bonita foto lo del jockstrap. La foto la tomó Memo Díaz Martín. También. Muy bonita foto. Y el jockstrap muy bien para... Pues por sí se ofrece. Sí. No, tienes que perforar cinco capas de nylon, pero... Este look de garzón. Ay, es una gloria. Fue un sueño. Fue un sueño. Audicionó, quedó, y la vieja se echó para atrás. Hice el promo. Hizo el promo. No, y no me eché para atrás. Sí se echó para atrás. Si tú ya te has contado varias veces, vaya a verlo en Ojalá Estuviera Sobre el Podcast. Sí se echó para atrás. Y siento que yo voy a hacer lo mismo. Bueno, yo justo le hablé con padres, le dije como, hoy quiero audicionar para la guerra drag, la que está ahorita a la 10, pero también audicioné para Drag Race México, entonces no quiero quedar mal, no sé qué. Y ya luego dije como, ay, no, mejor no. Y ya no mandé audición. Creo que hay mucho papeleo y mucho trámite, ¿no? Y mucho travesti ahí. No. Sí, porque tienes que mandar video, luego salen unas seleccionadas, luego tienes que ir a la audición en vivo, luego tienes que... Ah, no, pero esta. Esta fue, esto fue extraordinario y esto fue porque madre un día agarró el jaripeo y se puso resia y dijo, voy a meter a 20. Ah, la de esta vez es tú. Sí, la de esta vez. Bueno, pero a ver, este vestido lo hiciste tú. Ajá, sí, este vestido fue... Ah, porque tienes que saber que madre es diseñadora de vestuario. De vestuario. Y esto fue para mi segunda ceremonia de los metro. Es que hace cuenta que yo y los metro tenemos una relación bastante curiosa. La primera vez que fui a los metro, me colé. Los metro es una entrega de premios de teatro. Los premios metropolitanos de teatro. Los metro, no los de metro y medio, sino de un metro. No, la gente pequeña. No, la gente pequeña. Ejemplo uno. Ejemplo uno. La primera vez que fui a los metro, me colé. Porque iba, literalmente, le diseñé el vestuario a una amiga, el vestido a una amiga. Fuimos a la ceremonia, yo iba con un pase... ¿A qué amiga? ¿No es famosa? Andrea Biestro. Ah, Andrea Biestro. Y llevaba el vestido... Yo llevaba el vestido cargando, la ayudé a llegar a la puerta de la sala. Ah, era su pajecita. Era su pajecita. Y eso, y para eso era mi permiso, nada más para poder ayudarla, porque fuera en Teatro Telcel y tienes que bajar varios pisos en la escalera eléctrica y el vestido era muy grande y no podía hacerlo sola. Entonces, ya que llegué a la puerta... Con la crinolina así levantada en la escalera eléctrica. Ya que llegué a la puerta, me dice, este, Andrea, tengo un boleto extra, este, también tengo mi boleto, pero me acaban de dar un pase backstage porque voy a entregar un premio. Entonces, me dio el boleto para que yo me sentara a ver la ceremonia en lo que ella entregaba el premio y en ese momento yo me metí a ver la ceremonia y salí en todas las tomas y así, y bueno. Y tú así. La segunda ceremonia fue que gané el premio por Urintown y esta fue la tercera que me invitaron y Sergio Villegas, el director de la academia, me dijo, es que sería muy cool que vinieras en drag. Y este fue el look que armamos, que es un vestido... Que se me ocurrió así, de que tenía ahí en mi casa. Sí, yo quería, en esa época salió una colección de Cristian Siriano y tenía un vestido ¡Uf! Cristian Siriano, diseñador saso. Pero era completo, ese era de cuello alto y tenía la manga completa y todo se veía así como forrado en tul y tenía la sirena pues considerablemente grande y yo dije, yo quiero el doble de sirena y además quiero que tenga este escote como en picos y además que esté forrado en... en... en raso. ¡Oh! Ese fue el vestido, después los guantes son de cambas, también llenos de piedra. Hay otro. Saludos a cambas, patrocínanos. ¡Mega! Fue el primer programa y yo, patrocínanos. ¡Mega, mi niña! Es muy buena. Ajá. La pechera es delguera y la peluca también. Hay otro. Ay, sí. También, claro. Mi dorismo. Pues muy bien, madre. Muy bonita, te ves muy guapa. Algo que le quieras decir. No, una deosa, mi niña. Yo me acuerdo cuando la vi, ¡ay, no! Salió así la vieja. Y no aprendiste nada de que... ¿Qué tal que tenías que subir escaleras eléctricas con este look? No, porque eso... En esa ceremonia yo también estaba diseñando vestuario para el opening. Ah. Entonces yo ya conocía el teatro y todo esto. Cuando... Que fue en Polanco, ¿no? Fue... No. Esta fue en... Sí, fue en Polanco. Ah, no. Porque la que te vi fue en Campo Martín. Atrás del Auditorio Internacional. Y este... Y sí, justo para cuando me pidieron... Porque yo entregué un premio en este vestido. Cuando tuve que salir, tuvieron que abrir la puerta de escenografía porque yo no entraba por la puerta normal. Con Montacarga. Subirla por el elevador de Montacarga. Con Montacarga para que entrara el... Y de hecho, aprovecharon que abrieron la puerta porque en ese momento salía Regina Boche y entraba yo. ¡Oh! A ver, ¿y aquí? Este look. Siento que es muy tú. Sí. Este... Este también lo hizo... Bueno, el corset, la base del corset la hizo Coatzin y yo lo bordé. Este corset yo también lo usé para la misma ceremonia de los metros. Pero has de cuenta que la ceremonia de los metros la dividen en dos partes. La primera es la ceremonia creativa y después la ceremonia... O sea, que solo te vistes bien para los metros. Todo lo demás te vale verga. Ve nomás el bodrio que trae ahorita. Bueno, 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 bueno. Bueno... ¡Unos metros! Ya, bueno, bueno. Ajá. ¿Y entonces? Este... Y para esta foto, que la hice igual con Memo Díaz Martín, lo que hice fue adaptarle unas alas de murciélago que son de otro vestido que me hice para juecear una competencia durante el Hunt Trans. Me parece que fue el año pasado, durante Pride. y... Y pues, bueno, con el peli... Las alas de murciélago me encantan. Sí. Y todo esto está bordado con collares del centro. Son collares del centro. Es un gran hechizo que me enseñó ella de agarrar collares y destruirlos. Así, uy, no, de marco. Y bordarlo. Y queda súper, súper lindo. Y todos sus vestuarios pican, ¿no? O sea, como que si alguien te quiere abrazar, es como... Sí, uno de los primeros hosteos que tuve en Rico, yo llevaba un cinturón plateado que yo misma le había puesto... Agujas. Agujas electrificadas. Tijeras oxidadas. Tijeras oxidadas. Y unas anguilas eléctricas en el pelo. Trae unos cables pelados ahí. Y haz de cuenta que le puse unos estoperoles así largotes, pero el estoperol cuando lo compras viene muy afilado. Ajá. O sea, muy afilado. Entonces, llego yo con mi cinturón muy mono, no sé qué. Me doy la vuelta y la chica que antes cuidaba ahí junto a la barra a las travestis... Ay, mi niña. Sí. Se da... Nos damos la vuelta al mismo tiempo y se rasgó todo el brazo así desde acá hasta acá con mi cinturón. Y así yo nada más vi el hilo de sangre como le corrió y yo como de... Perdóname, me dice, no te preocupes, no te preocupes. Es parte de... Y ya se fue luego, luego. A Sanan ya traía así la pobre mujer así sus 20 pulgadas. Cosida atrás. Cosida atrás. Tres puntadas. Y yo traigo hilo y aguja. Mira, acá está. Ay, pues muy bonito, madre. Un aplauso para su podio personal Perras. Ay, para Calzón. Y vamos con el podio personal Perras de Nina de la Fuente. Mega este. Cuéntanos de este libro. Ay, mi icónico atequito de Pride. La verdad. Muy cómodo. Muy mono. Pues no estás tan cómodo, la verdad. ¿No estás cómodo? No. ¿La ves cómoda? Pensaría que sí. No, el drag no es cómodo. Si es cómodo, está mal hecho, amor. O sea, entonces, si no, no es tan cómodo. O sea, este es un body que me hizo Ángel Farfala, mi niño. Y este también lo usé para las audiciones, unas batallas que hicieron de la más draga, de ahorita de la temporada que pasó. Y ahí lo saqué y para eso hice las fotos. Y para hostear rico cada 15 días. Para hostear. No, hombre, pendeja, claro que no. Y para... Ay, pinche perra. ¿Para qué más lo usas? Para tener sexo. Aquí es un placa de las 3,000 representaciones. Así del amor. Ay, hija de la chingada. Yo te voy a bufar tus pinches guateques ya más vistos, cabrón. Oye, y la peluca es de Midori. Me la hizo Midori también. Muy bonita, muy guapa. La carita también ya es signature. Mega, ya un rostro. Igual, joyería del maestrero y molguera. Y este... Pues es muy cara. O sea, yo veo esto y digo... Sí, porque esta madre está bordada igual con un chingo de cristales y canutillos aquí así. O sea, si las horas del escenario podría ser una JNS sin pedos, ¿no? Mega, sí. O todas juntas. Todas en una, la verdad. A ver, vamos con este look de Cenicienta. Este fue para una campaña de Amazon. Es de mis favoritos. Ajá. Ese fue para una campaña de Amazon donde yo fui como la narradora. Entonces, era como un cuento cuando salió la película de Cenicienta de la más reciente. Ajá. Que hicieron como una historia paralela para promocionar la película y yo era la madrina que contaba la historia. Y se supone que yo ayudaba a unas travestis, a muchas amigas, y yo contaba el cuento y todo eso muy mono y yo era la hada madrina. Y el look está padrísimo. Está muy lindo. Ese igual es de pura lentecuela. Morado, morado. Morado, muy mono. Sí, nos dieron como que la paleta de color y pues ya fue ahí como que lo... Este... Y como el de esta niña, el del coso era morado. Ah. Entonces dije, ay... O sea, lo mandaste a hacer en específico para este... Sí, claro. Ah, claro, porque es pagado. Ajá. Sí, cuando pagaron dices... Sí. Eso me encanta el drag. Es como, ¿me van a pagar 20 mil pesos por hacer esto? Eso es lo que me voy a gastar. Eso se va a invertir en el vestido. En el look. Claro, sí, sí, sí. No, y ese también igual me hizo las joyas igual, este... Elguera. 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 Igual ese look también me lo hizo Ángel y la peluca igual también. ¿Es corona? Es una corona, pero tiene como una tiara igual aquí. Que es muy tuyo también, ¿no? Esas tiaras como de la frente. Sí, siempre aquí como el joyón en el cráneo. Muy bonito. Y también... Y esa peluca era un pinche chongón así, amor, que parecía que me había atacado el cerebro así. Ay, no estaba de éxito. Bien precioso que estaba. Ay, si te ves muy guapa. Aquí no la vas a ocupar, ¿verdad? No. Y vamos con este... Icónico momento. Icónico en la televisión. De los favoritos. De Nina de la Fuente. Todo el mundo dice que Nina regrese, que Nina regrese. Con el look de la más draga. No, va a regresar. Una disculpa, pero ese es de los looks más icónicos que ha pisado la más draga en seis temporadas. Sí. Cuéntanos cómo pasó. Y además con este te sacaron, ¿no? Con este me sacaron, amor. Imagínate. ¿Cómo? Muy fuerte. Con este me sacaron. Pues es que, güey. Besotó a todas esas tríjadas, ¿no es cierto? A la pinche tríjada. No, sí, pinche vieja, la verdad. Qué chinga, su madre. Sí, porque ella hizo berrincha. Y dijo, no, es que tiró la vela. Y no sé qué. Y toda la otra bola ahí de... Ay, sí, 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 si no, tiró la vela. Y no sé qué. Entonces, pues ya hizo un bretazo. Y pues porque tiré la puta vela esa que la puse al principio del escenario, pues por eso me sacaron. Porque esa madre... Esa madre sí pesaba un chingo. O sea, porque era una capa... De por sí esta tela es súper pesada. Entonces, era razo litúrgico y aparte tenía una capa así gigantesca. ¿Así se llama razo litúrgico? Razo litúrgico. ¿Raza litúrgico? ¡Guau! ¡Guau! ¡No sabía! Y todo esto... Vea, aquí usted viene a aprender de moda. Creo que la usa más el travesti promedio que un sacerdote. ¿No sabes también quién la usa cuando hacen como las procesiones o pastorelas y eso? Como que ahí todo el mundo usa su razo litúrgico. Pues mira, este vestuario ya se le va a donar a la virgen de mi comunidad local ahí para que la pinche virgen esté así globa. Así empoderada. Para que vean así a los pinches creyentes así de arriba para abajo. Vaya usted a la villa a ver a la virgen de Guadalupe. ¡Mega! Sí, ya bien perra y enseñando la pierna. ¡Te ves cabrón! Y eran muchos... O sea, eran muchos métodos. Todo esto era encaje que tenía una lentejuela súper chiquita. Entonces, como que fotografía muy bueno. Y las lágrimas son cera. Eran reales. Eran reales. ¿No es cera? ¿No? ¿Cómo es silicón? No, es silicón mezclado con iluminador. ¡Guau! Y ahí fue cuando yo inventé el glass skin que me robó Pat McGrath. ¡Ay! ¡Vaya, vaya! Yo lo inventé y esa corona también. Esa pinche corona pesaba un vergo y fue igual ya contado en otros contenidos que se me cayó saliendo de la pasarela y yo por cacharla, uno de esos picos se me cayó y aquí me atravesó el dedo. Y ahora está chueco el dedo así. No, mi dedo chueco es este. Y ahora madre así. Este es otro. Este es mi dedo chueco. ¡Ah! ¡Virga! Sí, no, pero el que me atravesó fue este. No, bueno, fuera, güey. O sea, fue... No, esto fue por... Ahora sí se alcanza la próstata bebé, así. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias a las dos por haber venido y no nos vamos a despedir sin antes ir a una sección de preguntas rápidas. El ballet, qué paz, el ballet. Y eran chavos en tangas, así como el pit crew. Como así. Este, no, esta sección se llama Rapidito y de Buenas, donde ustedes van a contestar... De más la gana. En contra de mi voluntad. Rapidito y de Buenas. No, pues les vamos a hacer preguntas rápidas. Este, Primo Garzón y luego... Ok. ¿Tu primer nombre, Drag? Scarlett o Horror. ¿Color favorito? Negro. ¿Draguin mexicana favorita? Nina de la Fuente. ¿Draguin gringa favorita? Trixie Mattel. ¿Lugar favorito para dar show? Rico Club. ¡Ah! Este, ¿dónde te falta ir a dar show? Ay, me encantaría ir a Mazatlán. ¡Ay, mega! En México, Mazatlán. ¿Diseñador mexicano favorito? Mindiola. ¿Dónde compras tu ropa? ¿Ropa de hombre o ropa de...? Tu ropa de casual, ajá, de tu día a día. Me gustan las cenas de segunda mano. A mí también, fíjate. ¿Versace o Versace? Versace. ¿La Maz Draga o Drag Race México? Drag Race México. ¿Talía o Paulina? Talía. ¿Sueño recurrente? Guau, no sé. Antes tenía uno muy extraño, donde... O sea, yo estaba parada como en un... Como en un espacio que era de puro concreto y había una ventana. Y la ventana nadaba como al interior de un reactor nuclear y había una tela negra flotando en el centro. Verga, muy tú, güey. Pero estaba contenido por esta... Por este cilindro de concreto. ¡Qué perro mío! Y ese era el sueño, nada más estar parada junto a la ventana viendo esta tela negra flotar en el espacio. ¿Sueño más grande? ¿Qué? Me gustaría tener mi propio One or Two Woman Show. Y te volteo a ver, ¿eh? Te volteo a ver. ¿Antro favorito? Rico Club. ¿Túbulence o Burrita? Burrita. ¿Película favorita? Moulin Rouge. ¡Guay! ¿Dana o Belinda? Ay, es que crecí con Belinda. Belinda. ¿Musical favorito? Hedwig and Dianne Grinch. ¿Profesión? ¿A que estudiaste, ya dijimos? Diseñador de vestuario. Diseñador de vestuario. ¿Gustos musicales? Me gusta mucho la música alternativa. ¿Lo primero que te viene a la mente cuando escuchas Bianca del Río? Maquillaje dudoso. ¡Alaska! ¡Alaska! ¡Ay! ¿Rupol? ¡Madre! Maribel Guardia. ¡Madre 2! ¿Pepe o Teo? Teo. ¿Lo primero que te viene a la mente cuando escuchas La Casa de los Famosos? Ay, Wendy. ¿Tu famoso favorito? Lady Gaga. Si tuvieras aquí a Lady Gaga, ¿qué le dirías? ¡Mira lo que me hiciste, pinche perra! ¡Esto es tu culpa! Muy bien, vamos con Nina de la Fuente. ¡Venga! Échamelas, Marco Antonio. Sí, 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 que tú ya sabías. Vamos por 100 puntos. Vamos por 100 puntos. La familia Jiménez, claro que sí, aquí arrasando este contenido. 100 travestis dijeron. ¿Tu primer nombre drag? Mi primer nombre drag. Visa Eleganza. Y ya le negaron la visa. Y la elegancia. Y la elegancia también. ¿Color favorito? Eh, morado. ¿Dracuin mexicana favorita? Ay, Bárbara Durango. ¡Uf! ¿Dracuin gringa favorita? Ay, Jinx Monsoon. ¡Ay, sí te veo! ¿Lugar favorito para dar show? La Loca. ¡Eso! ¿Diseñador mexicano favorito? Ay, espérame. ¿Diseñador? Es que tengo varios, también. Entonces, es muy complicado. ¿Tienes ovarios? Ay, sí. No, tengo varios, sí, la verdad. Poliquísticos. Es que tengo varios. Ya, este... ¿El maestrérrimo? Ay, no, él está de joyero y accesorista. Ah, perdón. ¿Diseñador mexicano favorito? Macario Jiménez. ¿Dónde compras tu ropa? Donde caiga, la verdad. ¿Versace o Versace? Versace. ¿La más raga o Drag Race México? Ninguno de los dos. Son un puto mugrero de los dos. Son un puto mugrero de los dos. ¿Talía o Paulina? Ay, Paulina. ¿Sueño recurrente? Que me elevo. Eso, güey, me caga. Como que de repente estoy así, de que estoy aquí sentada y me empiezo a subir y tú empiezas a decir así, no, güey, no te eleves. Guau. Güey, es horrible. Las rogas matan. Tengo yo, tengo unos ojos aquí. Sí, sí, sí. Es de... Me pasa mucho. ¿Sueño más grande? Ir a un programa de variedad de batutino. Así de que venga la alegría hoy o algo así. Güey, claro, a mí me encantaría como un unitario también. Gal y Nina, vamos con ustedes del otro lado del estudio. Bienvenidas, vamos a hacer esta noche, esta mañana, unas pechugas al Acordo Blue. Claro que sí. Cuéntenos, chef Oropesa, ¿qué vamos a hacer? Las pechugas al Acordo Blue. ¿Antro favorito? Ah, el Paco's Ranch. Guau, sí, ¿eh? Súper, sí. El Patrick Miller. ¿Película favorita? Película favorita. Película favorita, Death Becomes Her. La muerte le sienta bien. Eh, Turbulence o Burrita. Burrita. Dana o Belinda. Belinda. Musical favorito. Cabaret. Lagunilla mi barrio. Lagunilla mi barrio. Profesión, no sé cuál es tu profesión, eh, por cierto. Soy diseñador gráfico. ¿Qué? Y ejerzo amor. Guau. Y le pagan, bebé. Le pagan, bebé. Y tengo gente a mi cargo. Y yo. Y ya existe como la inteligencia artificial y que va a acabar como... Ay, sí. No, este... Igual que los comediantes. Chale. No, ¿sabes qué? Por eso ya está haciendo drag para no quedarse sin chamba, mi amor. Pero que la inteligencia artificial es más cabruna, ¿no? Este, gustos musicales. Culposos. Todo el tú que dices es tu gusto culposo es el que me gusta. Uf, temerarios. Sí. Eh, Bianca del Río. ¿Qué opinas cuando escuchas Bianca del Río? Ay, bufes. Diosa. Alaska. Alaska es... Guamas dice. Your hair is terrible. Your makeup is terrible. Rupol. Rupol, madre también. Maribel Guardia. Ay, longevidad, di. Los pastores a Belén corren presión. Tortugas. Sí. Este. Eh, Pepe o Teo. Eh, Teo. La Casa de los Famosos. También la Wendy. Mega madre. ¿Celebridad favorita? Mexicana o puede ser de quien sea. Eh, sí, de donde sea. De quien sea. Este. De Austria. De Austria, sí. La reina. Polaca favorita. Boris Pochenko. Así como de... Eh... No, no sé. Eh, Cher. Cher. Y que si tuvieras a Cher aquí enfrente, ¿qué le dirías? Haría una pésima imitación de ella. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Uh! Eso así fue Santa Claus, mi amor. Así como de... ¡Uh! Por eso es una pésima imitación de ella. ¿Qué le dirías? Eso. ¿Ah, sí? ¡Uh! Tenía el nervio de decirle eso. Te voy a imitar. Te voy a imitar. Muy bien. Yo le diría como de, ay, pues este, ¿ya probaste los tacos de ese farolito? Así vamos por... Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de piloto. Eh... Ya sabe que si a usted le gusta este contenido, pues suscríbase, comparta, este, traiga más gente para que, pues, seamos más. Ya tenemos 30 mil suscriptores. Entonces, pues vamos por más. ¿A poco? Sí. Pues mira. ¡Ay, qué perra! Vamos de poco a poco. Me encantó. De poco a poco. Felicidades. Mira, pues yo también me voy a sacar una chichi también para que te bloqueen el canal. Claro que sí. No te tizan ahorita, mira. Tu monetización, mira. Lo bueno, lo bueno es que... Y la del día, ay, carajo, le voy a tener que poner. Exacto. Más trabajo. Y ahora di puras groserías. Y como, pito, verga, panucha. Oye. Racismo, clasismo, clasismo, transfobia. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. ¿Algo que quieran decir para despedirse? ¿Redes? Eh, nada. No se pierdan próximamente la segunda temporada de Ojalá Estuviera Sobria. El podcast. Y pues también pueden seguir en todos lados como arroba de garzón. Y pues síganla a la señora, claro que sí. ¿Y tú qué? ¿Tus redes, perro? No, pues también vean, escuchen, consuman el podcast, consuman drag en vivo. Y vayan y denos mucho amor, arroba Nina de John Bajo La Fuente en todos lados. Esto fue Fashion Photo. ¡Raúl! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chao!